Bueno, luego de varias semanas fuera de mi casa, acabo de llegar. Eso sí, llegué esta mañana, pero ya mi hija había entrado a la escuela. Así que me toca irla a buscar. Pero no la voy a buscar en mi casa, claro que no. La vamos a buscar, mira, en el camioncito. Vamos a ver la reacción de ella cuando la vaya a buscar en el camión a la escuela. Bueno, vamos a buscar a mi hija, como dije al principio del video. Pero, claro está, mamá también quería montarse en el camión. Porque nunca se ha montado en un camión, ¿verdad? No, nunca me he montado, pero no es para tanto. Pues claro que sí, es la primera vez que vas a ir en un camión en movimiento. Porque tú estás montada en camiones, pero no en movimiento. Ajá. ¿No te emociona? No. A mí sí. ¡Woohoo! Sí, 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 sí. No, no, no. Eso va a cortarse. No, no, no. ¿Y ella está afuera? Yo creo que sí ¿Y ella está grabando? No sé ¿Y ella está grabando? ¿Tengo una frecuencia? ¿Tú me ayudas? ¿Tú no sabes quién es? ¿Ya está viendo? Ah, mira, la tri Él está ahí emocionado Pero no sabe que es papá I know That's my dad Is that your dad? Yeah, I can see him with the glasses What? My mom is in the truck Yeah No, 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 no Ella no sabe que es papá Ella no sabe que es papá Ella está grabando ¿Te bajamos y te lo arrebe? Ella está mucho en nada Sí, está con vergüenza Ella dice, ay, papá Papá mucho No, no sé No sé No sé No sé ¿Cómo estás viendo eso? Yo no sé ¿Por qué estás ahí? Ahí está esa espacio ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que el Big One se ve lindo en tu cama, en tu cuarto. Papá, ¿puedo comer? Estoy hungry again. No, tengo una pizza party. Pero es que aquí hay una regla, aquí no se come adentro. ¿Y tú lo hiciste? Ya, yo como aquí. Esta es mi mesa de comer y de estudiar y de trabajar y de todo. Pero estoy hungry. Déjale comértelo. Hazme jeguero ahí, eso no es nada. Eso se limpia. Bueno, estamos en casa, mamá lo limpia. Vale, mamá, ven. ¿No quieres? Quiero estar aquí. Yo te lo dije. Vamos a limpiar. Me pongo eso en el piso, porque yo lo voy a buscar a Gabriel ahora. ¿Ya te lo envío? Sí. ¿Cómo te fue en la escuela, mi amor? Me envío dos videos. Bueno, ahora vamos a buscar a Gabriel. Sí, mi hermano. A tu hermano, exactamente. Mira, señorita. Aixa, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Ah? Sí. Ajá, ¿y te gustó la sorpresa que te dio, papá? ¿Sí? ¿Mucho, mucho o poco a poco? ¿Cómo fue? Mucho. ¿Estás contenta de volver a papá? Papá, ¿cómo te llegaste aquí? No, viste, porque me dieron una carga para Florida y aproveché. Mamá. ¿Cómo es? ¿Tú estás en la cama? No, está bien, Gordy. Gracias. Yo sí, Daniela. ¿Que sienta la recometa? Sí, sí. Bueno, habíamos traído el car seat para la nena, para que se sentara aquí al lado mío, pero ella prefirió sentarse en la cama, así que mamá se fue con ella para allá atrás, para poder aguantarla un poquito, porque yo ni sé dónde está. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que él quizá ve el camión y va a bajarse. ¿Vale qué? Dale, 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 dale para frente. No, mami. Dale para frente para que entonces él vea a uno. Pero era para que te bajara si desde allá lo grabara. No es desde aquí. ¿Es en serio que te ibas a grabar desde aquí? Sí, a ver si él veía a uno. Y coge y sale. Míralo. Ay, si era para que lo grabara hasta allá. Bueno, nada, la reacción de Gabriel pues nadie la va a ver, porque mamá no se quiso bajar. Papá, 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 papá. Si entra aquí. ¡Gabier! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Pipip! 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 ¡Gabier! ¡Gabier! Yo me quedo de acá. ¿Te gustó el casco que también íbamos a buscar? Sí. Allí que está en la escuela. Bien. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué estás sacando bien? ¡Papá! Vamos para YouTube. Ya. Una casa aquí. Y bueno, ya vieron cómo reaccionaron mis hijos al buscarlos a la escuela. Un día no muy común, buscarlos en un camión, en un semi-truck. ¿Qué tal? Algo diferente para que los niños se acuerden toda su vida de esta experiencia. ¡Voy! ¡Pipip! 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 Vamos a salir por un lado diferente, porque este camión tiene algo que no tienen otros camiones. Y es una puerta secreta. Por debajo de la cama nos vamos a salir. ¡No, no quiero! Está bien entonces, no nos vamos por ahí. Vámonos por aquí. ¿Qué? ¡No puedes salir de aquí! ¡Claro que sí! Digo, nunca salió por aquí. ¡No puedes salir de aquí! ¡Ah! ¡Aún está encajado! Esto está alto. ¡No brincas alto! ¡Mira! ¡Ay, las gafas! ¡Vente! ¡Viste, viste! Dale, tú también, Gabriel. Dale. ¡Coma, coma! ¡Aquí! ¿Te cojo? ¡No! ¿Vas a brincar? ¡No! ¿Te vas a caer? Dale, dale, dale. ¿Te caes de barca? Sí, dale, para el video, para irnos a pirar. Trata de caerte de culo. ¡Vente! ¿Cómo que no? ¡Dale, mamá! ¡Go, mamá! ¡Go, mamá! ¡Go, mamá! ¿Pero por qué no? ¡No! ¡No! ¡No va a ser ridículo caer de nalga de verdad! ¿Pero por qué te vas a caer si es aquel lado? ¡Por allá! ¡Mamá, that's it! ¡I'm going to be handed off! ¡Bueno! ¿No que hizo mamá? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta el nuevo carro? Es que no voy a brincar, obvio que no No, por eso tienes eso Exacto, estás loco tú Dile mamá, brinca Esta marca fue porque ahorita le di una bienvenida a mi esposa No te estás escondiendo, mira, está saliendo en el video ¿A qué le gustó que lo puedas buscar en el camión? Papá, quiero hacer magia ¿Cómo? Ven, ven ¿Vas a entrar? No, pero ahora no 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 te puedes trepar aquí, esto es muy alto para ti A menos que te coja, dale, siéchala Mira Emma, ella se quiere Ella está loca por entrar al camión nuevo también Después, después Emma, después, después mami, después Papá, mira Sí, ahí yo he hecho el diesel El fuel Papá, tengo una idea Tú vas de ese lado y yo de ese lado Vamos, 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 vamos Vamos a otro lado Oh, para verte Sí Dale, voy para allá Hola, cucu Te veo Te veo Ya vente Bueno, y esto es todo, mi gente La felicidad de estos niños Ya tú sabes que no se compra con nada Más que con su presencia Con la presencia de papá Te veo Te veo Te veo Te veo